¿Acaso hay profetas en nuestra generación? ¿Pueden haber? Bueno, la respuesta general en el Talmud es que se acabó la profecía. Desde la destrucción del segundo templo, ya se fue la profecía. Ya no hay más profetas, ya no estamos inspirados. Pero en realidad, el Rebe nos está enseñando que de una insinuación de los versículos aprendemos que si regresará en la era mesiánica, regresará la profecía al pueblo de Israel. Y esto es justamente el año que reveló al mundo el Balshem Tov hace 300 años. Y así, con la línea del Balshem Tov, regresó la inspiración mediante los Rebes de Lubavitch que han revelado tanto el jasidismo, que es la investigación de la divinidad. Y especialmente en nuestra generación, que vemos tanto cambio en el mundo, que nos indica que estamos totalmente en la era mesiánica. Una era de tecnología, de facilidad, de abundancia. Y sobre todo, que el Rebe reveló como Mashiach, el verídico en nuestra generación. Entonces, el Rebe nos presenta como Mashiach, como el asesor, como el juez y como profeta de la generación. Entonces, por supuesto que debemos seguirle paso y hacer caso a los consejos que nos está dando para la vida. De este modo, estamos realmente conectados, tal como con Moisés en su generación. Moisés es el intermediario entre Dios y la humanidad entera. Entonces, uno se va a preguntar, ¿para qué se necesita un intermediario si podemos dirigir a Dios directamente? Y la respuesta es, que el pueblo de Israel ha escuchado los dos primeros mandamientos directamente de la divinidad. ¿Qué pasó con ellos? El alma desprendió del cuerpo. Prácticamente se murieron. No podían aguantar. Ahí están pidiendo de Moisés, habla usted con nosotros y escucharemos. Y no nos hablará Dios, pues moriremos. Entonces, Moisés no es una sola vez, sino es un fenómeno que fue en todas las generaciones. Tal como dice el libro sagrado Zohar, Moisés de cada generación y generación. O sea, hay extensión del alma de Moisés que aparece en cada generación. En nuestra generación es el Rebe, el Rey Mashiach.